Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, estamos hoy aquí en el mapa de Mario Y hay muchos equipos con solamente un jugador No me he cogido aquí, tío, soy retrasado, o sea, soy tonto, pero... Pero tonto, 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 tío Bueno, lo que os comentaba, eh... Hay muchos equipos de un jugador, pero después hay cuatro equipos con tres jugadores Entonces, claro, me diréis, Dani, ¿vas a ganar esta partida? Pues no lo sé, tío, o sea, somos mucha gente en esta partida Me diréis, Dani, pero ¿por qué no hay...? O sea, ¿por qué no sois equipos de tres todos? Pues porque hay gente que no... O sea, es tardecillo, estoy jugando tardecillo Y hay mucha gente que no se ha unido a la partida Y por eso no hay... Por eso no está la partida llena de gente, tío Porque hay gente que se ha rayado y ha dicho, o sea, pues paso de jugar, ¿sabes? Y entonces, pues por eso hay gente que no... O sea, por eso no está la partida llena En fin, vamos a pillar el cubo de lava, que es muy importante en este mapa O sea, en este mapa, ya sabéis que las islas son como... Son como cacerolas, tío Y como ponga un buen cubo de lava, pues se achicharran tollo... Tollo, se achicharran todos, hermano Así que... El cubo de lava es algo que siempre hay que tener en la mano en estos momentos Vale, voy a coger el pescado, que también es bueno Y los huevecillos por aquí, que nunca vienen mal Ok, pues vamos a darle caña a ver si conseguimos ganar Y nada, pues... La verdad es que este mapa es complicadote Vale, vamos a ir primero a por este tío Voy a ir a matarle del tirón Me diréis, ¿por qué? Pues porque seguramente este tío tenga cosas de diamante Y se lo voy a robar todo ¡Se lo voy a robar todo! ¡Todo te lo voy a robar, desgraciado! Vale, dime que tienes pecherita o pantalón ¿De verdad que no? O sea, tiene dos cubos de lava Esos dos cubos de lava van a ser para mí y el arco también Tío, en serio Me encantaría encontrarme una pecherita, tío O unos pantalones de diamante, macho Pero... Me da a mí que por aquí no hay una mierda de eso, eh Mira, tío, voy a pasar, tío Porque como me pongo ahí a buscar en cada cofre Nada, eso está topillado Vale, hola Ese tío sí tiene pantalones de diamante, eh Vale, pues vamos a ir a por él Fácil y sencillo ¿Veo algo que quiero? Pues voy a por ello, tío Y lo consigo y ya está Y ya está y se acabó lo que se daba Vale Media vuelta, vamos a bajarle un poco la vida Vale Cuidado, cuidado que me tira, eh Cuidado que me tira Vale Vale Ahí está, vamos, 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 vamos Le tenemos, eh Le tenemos, le tenemos, le tenemos Creo que le reviento, creo que le reviento, creo que le reviento Vámonos No quiero tirarte, no quiero tirarte, de verdad Vámonos Vámonos Te estoy reventando Ahí está, vale Me la ha jugado muchísimo Debería haberle tirado en realidad, eh Me la ha jugado muchísimo, chicos O sea, pero a niveles estratosféricos Me he quedado con un corazón Y es que, o sea, lo podría haber tirado Pero no le he tirado No le he tirado a propósito encima Porque quería quedarme con sus cosas Pero es que me la ha jugado mucho, tío Porque me podría haber matado fácilmente Pero bueno No pasa nada, lo he hecho, he hecho esta Menos mal que ha salido bien la cosa A ver si consigo pillar el pantaloncillo Y... No, 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 no No te creo, no te creo, no te creo, de verdad Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Pringao Vale Vamos a poner aquí un cubo de lava Vale, aquí está la pechera y eso, tío Rápido, tío, rápido Eso es Y eso es, estupendo Vale, lo tenemos Ok Voy a prepararme por aquí el cubo de lava Que seguramente lo necesite Y vamos a acabar con este tío Que va muy chetado, eh Este tío va Vale, voy a hacer una cosa En plan, atentos, eh Ponemos aquí la lava Y ahora Disparamos a través de la lava Y se quema Aprende a jugar Minecraft con Danny Red Y ahora es cuando vamos a ir a por él Le vamos a meter más flechas todavía Madre de Dios la que le estoy metiendo O sea, está muerto, está muerto No rayes, que está muerto Este tío está más muerto Que yo qué sé O sea, ir preparando el ataúd, por favor Es que mira Ha desaparecido de repente Tío, que desapareces, loco Vamos Mira, es que te voy a chicharar, loco O sea, te voy a chicharar ¿Qué haces? Está intentando saltar Se va a suicidar Se ha suicidado, tío Pobrecillo Pobrecillo Sabía que su vida ya aquí No iba a poder Seguir Vale, quedan dos y están allí Como le dé Me voy del planeta ¿Me imaginas, tío? Sería tan épico Pues sí, chicos, quedan dos solamente Al final voy a ganar la partida y todo Bueno, voy a ganar Eso de que voy a ganar es un poco relativo, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos Vamos a ir a por estos dos que quedan Y oye, como mata a los dos Madre mía, Dani Dice uno, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué dices madre mía, Dani? ¿Me estás vacilando o...? Ha sido madre mía, Dani En plan Madre mía, Dani ¿Cómo juegas, tío? Madre mía, el suicidio Vamos, Dani Me animan, me animan Es buena gente Es buena gente Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Ojo Uh Esa sí le da Ahí está ¡Ojo que lo tío! Ay, no, que están en la isla, mierda Madre mía, le metí tres flechas sin querer Qué random Vale, chicos, son dos Y aquí hay agua No quiero agua El agua me pone nervioso Bien, me diré, Dani ¿Cómo vas a hacer esto? Pues... Muy fácil A ver, a lo mejor no es tan fácil como parece, ¿no? Espérate, espérate, espérate Que me pongo por aquí otro cubo de lava Vale, a ver Esto A ver Eh... Tío, dejarme ya, ¿no? O sea, de verdad Pesado Que soy más pesado Venga, vamos Pues nada, si quieres flecha Vamos a tirarnos flechas, macho De verdad, macho Qué tío más pesado Qué pesado eres Qué pesadito Qué pesadito es Qué pesadito Vale, vamos ¡Oh! Mierda, tío, tío, tío Vienen, 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 vienen Ah, pues no vienen Es que están todos cagados, tío O sea, es que saben que no pueden conmigo Es que lo saben Y como lo saben, pues no vienen Eh, que viene Ahora sí Te quemaste, te quemaste, güey Vale, chico, estoy jodido Estoy muy jodido, eh Me la piro, me la piro, me la piro ¡Ay! Que me he caído yo solo Que me he caído yo solo Que me he caído yo solo Me cago en todo ¿Por qué estoy dentro de una cabeza de un mapache?